Hola, Cáldeo. Hola. Me gusta. Pues si te parece empezamos la entrevista. A mí me gustaría saber cómo un chaval de Santiago de Compostela, que acaba estudiando un máster en Harvard, que acaba dirigiendo Pecofacet Ibérica, que es al fin y al cabo una parte de una multinacional que tiene presencia en la Bolsa de Nueva York, sobre todo teniendo en cuenta que además tienes 44 años. ¿Cómo es toda esta trayectoria? Bueno, creo que la receta es muy simple. Es trabajar duro. Creo que la gente a veces parece que no hay... que las cosas llegan rodadas, cuando en realidad todo viene dado después de trabajar mucho en distintos campos y durante mucho tiempo. Primero, para llegar a Harvard, por ejemplo, no se llega tan fácil. Llegas después de demostrar primero una trayectoria profesional y luego ir a otros estudios que te han ido avalando a lo largo del tiempo. Y bueno, yo creo que la receta es muy sencilla, luego hay que demostrarla, pero es únicamente trabajar muy, muy duro. Todos los días y bueno, ir consolidándolo. Entre veterinario, económicas, medicina... ¿Cómo fue esa elección? No, es curioso, no sé si lo sabes. Yo empecé la carrera de veterinaria. Empecé y estuve durante cuatro años en la facultad de veterinaria en Lugo y luego la verdad es que no funcionaba. Algo no estaba funcionando. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de marcharme al Reino Unido a replantearme todo, empezar de cero, marcharme al Reino Unido. Me fui a estudiar administración y edición de empresas allá. Al fin y al cabo, luego, bueno, era un sistema completamente diferente, pero creo que me ayudaba a tener una perspectiva diferente que a lo mejor aquí creía en aquel momento que no podía conseguir. Entonces, empecé allí, trabajaba los veranos, trabajaba en lo que podía, fui compaginando los estudios y los veranos, pues bueno, eran duros, pero me atraía también, por un lado, aprender idiomas, perfeccionar inglés. El inglés para ir allí ya lo tenía, pero una cosa es ir defendiéndose y otra cosa, pues ir perfeccionándolo. Y luego, también el ir adquiriendo experiencia que llevaba una desventaja con compañeros y amigos míos que habían empezado la carrera aquí, en Coruña o en Santiago, y que bueno, pues a lo mejor ya estaban en camino de acabar y yo estaba empezando. Entonces, bueno, empecé un poquito más tarde que otra gente, pero bueno, fui recuperando terreno, creo. ¿Y hacia dónde saltaste? ¿Acabaste la carrera allí? Sí. ¿Y cuál fue tu trayectoria profesional? ¿Desde allí a...? Bueno, después de estar allí trabajando durante una temporada en distintas empresas, haciendo de todo, desde contabilidad, bueno, auxiliar administrativo, pues luego tuve la oportunidad de hacer un máster en Administración y Dirección de Empresas en Strathclyde, en Glasgow, que es una universidad muy prestigiosa en el Reino Unido, y bueno, ese año pues también fue de trabajar muchísimo, yo lo recuerdo como creo que el año que más he trabajado en mi vida. Trabajaba 13, 14 horas diarias, estudiando, asistiendo a clase. Bueno, era muy duro, no me podía permitir fallar, ¿no? Era una inversión en tiempo, en dinero, el esfuerzo, y bueno, fueron 12 meses muy intensos que luego se vieron recompensados en haber terminado el curso, haber adquirido distinto enfoque, ¿no? de lo que da la carrera propiamente dicha y la experiencia previa que tenía, que no era muy amplia, al menos no en el ámbito de lo que era mi carrera en sí. Entonces, luego, a partir de ahí, me fui a Barcelona, trabajé en el grupo CEA, que me dediqué a marketing durante un año, y también fue muy interesante, además, incluso comentando con compañeros recientemente, pues el enfoque en marketing, se trabajaba mucho por objetivos, las remuneraciones eran también por objetivos, era una vida un tanto dura, y lo ves en perspectiva, lo ves de una manera interesante. Y luego, pues me surgió la oportunidad de venirme para aquí, y me llamó en su momento, hace ya 14 años, el director general de PECO Facet Ibérica, en aquel momento era Facet Ibérica, y me llamó para entrar de adjunto a dirección, porque él estaba adquiriendo la responsabilidad de toda Europa, y necesitaba a alguien que le ayudase en la gestión más cercana de la compañía, en la gestión de las instalaciones aquí en Artation. Y ayudarle también, pues con la formación que tenía y el idioma, pues también ayudarle en esa proyección internacional que estaba adquiriendo él. Entonces, pues me vine para aquí, trabajé muy, muy duro también, creo que fueron ocho años en donde aprendí muchísimo. Él es una persona que, bueno, se jubiló recientemente, pero estuvo, llevó la compañía durante 35 años en crecimiento continuo, y tuve la oportunidad de aprender muchísimo con él. PECO Facet Ibérica PECO Facet Ibérica es hoy una compañía con presencia en el polígono de sabón Artation, que es una compañía representativa. A lo mejor no muy conocida para el gran público, pero sí una compañía representativa. Pero es una compañía que tiene muchos años de trayectoria. Incluso sus orígenes eran orígenes de un empresario gallego, y poco a poco, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, el origen está vinculado al sector naval. Empezó en Los Castros en los años, finales de los años 70. Luego se construyó la actual nave que tenemos en el polígono de sabón, en Artation, en el año 82 terminó. Por aquel entonces, la compañía ya se estaba derivando hacia otros mercados, aparte del naval, como era el de aviación principalmente. Incluso se llegó a fabricar filtros para el mercado de aviación aquí durante una temporada, ¿no? Pero bueno, no eran especialmente competitivos y la normativa internacional del mercado de aviación lo dificultaba bastante. Entonces, bueno, a principios de los 80 lo compró una multinacional estadounidense y luego fue cambiando de manos porque, bueno, Facet fue la compañía que adquirió en su momento una compañía llamada en Estados Unidos Facet Internacional. Luego fue adquiriendo otras empresas, se fue desarrollando por Europa principalmente. Y luego, pues fue la multinacional que fue comprando esta empresa, fue cambiando, pasó por, bueno, por petroleras, por otra más vinculada al sector de automoción y últimamente, pues ya en el año 2000 la adquirió Clarko. Trabaja en una multinacional estadounidense y lanza órdenes de mando desde Galicia para el mundo. En Galicia también depende el área comercial de su propia compañía, que creo que tiene en Alemania, ¿no? Bueno, el área, esta parte del negocio. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lanzan esas órdenes de mando desde Arteisio, que parece el rincón del mundo, hacia todo el mundo y se hacen negocios así? Todo tiene un principio y un fin, esto es, yo empiezo las presentaciones mostrando el mapa del mundo, en donde, bueno, España realmente y Arteisio en concreto, pues está en el centro del mundo, ¿no? Entonces, eso que está el fin del mundo, la realidad es que no, estamos en el centro del mundo, con lo que en realidad todo me queda a todos lados. Entonces es más fácil, ¿no? Es una cuestión de perspectiva. Hemos ido evolucionando, la compañía va creciendo, se mueve en un entorno dinámico, el entorno es cada vez más global y más fácil de acceder, las distancias cada vez son más cortas, de alguna manera, ¿no? Las comunicaciones nos permiten, desde las telecomunicaciones o el transporte por avión, permite toda una cercanía que hace casi 10 años o 14 años cuando entré, pues estábamos casi en los albores de internet, era más complicado. A día de hoy tengo videoconferencia con casi todo el mundo y de manera diaria. Yo creo que la comunicación es más fluida, ¿cómo se hace? Pues bueno, con respeto y trabajando mucho, sabiendo cómo está la situación en cada sitio, siendo innovador y bueno, y gestionando las personas, porque la compañía son la forma de las personas. Y teniendo un buen equipo, pues es muy fácil trabajar y tener una respuesta apropiada en cada sitio. ¿Cómo ven los norteamericanos que Facet Ibérica, Peco Facet Ibérica tenga su sede en Arteixo y no la tenga en Madrid o en Barcelona como suelen tenerlas casi todas las compañías? Bueno, yo creo que no nos lo hemos planteado nunca. Sí que es cierto que Madrid y Barcelona no permiten la felicidad que tenemos nosotros, incluso de adquirir buenos profesionales. Volvemos a los orígenes de la compañía. Gran parte de nuestro ADN está en el sector naval y nosotros en el sector naval estamos en el sitio apropiado. Luego, el estar en Madrid y Barcelona nos permitiría menos flexibilidad en cuanto al mercado laboral. La flexibilidad del mercado laboral aquí en Galicia, pues bueno, es más fácil encontrar a buenos profesionales. Los costes son un poco menores que en otras regiones de España. Bueno, yo creo que es un equilibrio. A la gente de Estados Unidos, pues yo creo que no se ha planteado si debemos estar en otro lado. Estamos en un sitio que a todo el mundo que viene le encanta y yo además capitalizo el recurso de estar aquí en Galicia y el entorno que tenemos. Entonces bueno, todo el mundo disfruta. ¿Usted qué prefiere? ¿Ingenieros americanos, alemanes, gallegos? Yo prefiero ingenieros gallegos. ¿Y por qué? Bueno, estamos aquí en Galicia. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la gente y la sociedad en la que estamos, el entorno más cercano y ser responsables con ellos. Nosotros, pues bueno, trabajamos y operamos en esta región. Es cierto que desde aquí trabajamos globalmente. El tener las personas que se forman aquí, pues es como repercutir el esfuerzo y los beneficios que la organización genera en esta región, pues repercutirlos también en la sociedad más cercana. Entonces, a mí me gusta incorporar a la gente del entorno más cercano y en este caso, pues si son ingenieros o economistas o cualquier otra cosa, pues me gusta que sean de las facultades que están en Galicia principalmente. El nivel competitivo de ellos está en la altura. Sí, sí. A la altura de cualquier otro profesional a nivel mundial. ¿Qué le resulta más difícil para una multinacional que opera en el mundo desde Galicia? ¿Qué es lo que a usted le resulta más complicado? Lo que me resulta más complicado es el tener tres aeropuertos en lugar de uno, que sea competitivo y con un gran número de conexiones a nivel nacional e internacional. Ahora tenemos tres aeropuertos mal conectados, con pocas conexiones, que realmente nos dan muchos dolores de cabeza para organizar los viajes y para recibir a gente de distintos países. ¿A ustedes normalmente de dónde reciben las visitas? ¿Quiénes son los clientes? Bueno, de todo el mundo. Son la última semana, en los últimos siete días, creo que hemos tenido gente desde Japón, Alemania, Francia, Reino Unido... Mayormente son europeos, pero de cualquier parte del mundo, desde Australia... ¿Yo le he escuchado alguna vez ser crítico con el impuesto de sociedades? Bueno, el impuesto de sociedades... Creo que en el mundo actual la fiscalidad de las sociedades es algo a tener en cuenta y que están teniendo en cuenta los países en sus políticas fiscales para evitar la deslocalización de las compañías y para atraer inversiones. Creo, y es una opinión personal, que es acertado el bajar el impuesto de sociedades en España del 30% que teníamos hasta hace poco al 25% que va a ser el año que viene, con este año de transición al 28%. La verdad es que España, con un 30%, está en el margen alto del impuesto de sociedades y un poco la filosofía o la lógica de bajar el impuesto de sociedades es mejorar la competitividad, favorecer el crecimiento y, como conclusión final, favorecer la creación de empleo. Entonces, creo que ha sido acertado esa política. Es discutible si podría ser bajarse un poquito más o no, pero bueno, es cierto que Europa maneja unas tasas entre el 10% y el 38%, creo recordar, en el impuesto de sociedades. Y bueno, teniendo como referencia Holanda con 25% o Reino Unido con 21%, yo creo que estaríamos mejor. Ustedes hacen filtros para aviones, para buques, para aeropuertos, los firman con países como Perú, Dubái... ¿Con qué están en estos momentos? ¿Con qué andan? Bueno, andamos con equipos de separación para submarinos. Estamos trabajando, bueno, acabamos de entregar algunos equipos para unos submarinos de la Armada Británica y ahora estamos trabajando también en otro tipo de submarinos. Hemos suministrado los de la clase Astute y ahora estamos en la clase Vanguard. Son unos submarinos posiblemente los más avanzados del mundo en donde los requerimientos técnicos y tecnológicos son muy estrictos y además el tamaño tiene que ser muy, muy reducido. Entonces, hemos conseguido generar o diseñar unos equipos que se adaptan a las necesidades de las distintas armadas. En este caso, pues, el proyecto principal en el que estamos trabajando ahora es una modificación de los que ya hemos entregado para la clase Vanguard. Y alguno más, me parece, ¿no? Sí, también hay algún proyecto más. Estamos trabajando en proyectos, la verdad es que tenemos una gran ingeniería española ubicada principalmente en Madrid, que es Técnicas Reunidas, con la cual, pues, ahora mismo estamos trabajando en numerosos proyectos y, bueno, pero esos son los que tienen que venirnos en breve. Lo que sí que puedo decir es que estamos trabajando en proyectos con distintos clientes y del orden de 15 millones de euros en proyectos actualmente. Y las negociaciones de estos proyectos, que son grandes contratos multimillonarios que estará todo el mundo pegándose, ¿cómo se hace? ¿Cómo se negocia? ¿Hay zancadillas? ¿Hay injerencias de gobiernos a base de sobornos? ¿No hay que utilizar nada de esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se negocian estos contratos? La compañía se rige por cinco principios fundamentales. El primero es la seguridad en el trabajo. Tenemos que evitar a toda costa cualquier riesgo asociado a la salud o a cualquier accidente. No puede haber eso, no puede estar en nuestra... No podemos considerarlo, ¿no? El reto de la compañía es accidentes cero. En segundo lugar está la atención al cliente. El cliente es el foco nuestro de la compañía. Entonces, luego el siguiente punto, el siguiente valor fundamental es el reconocimiento. El reconocimiento de las personas y también de los clientes. El reconocimiento implica un respeto hacia tus empleados y hacia los clientes. El cuarto valor es la integridad. Entonces, no cabe en nuestro diccionario, en nuestra filosofía, no cabe ningún tipo de soborno, ningún tipo de zancadilla. Los competidores son empresas como nosotros y merecen el máximo respeto. Y, por último, está la mejora continua. Esto lo que consigue es que nosotros los contratos nos los planteamos, cualquier negociación, con la mayor seriedad, la mayor profesionalidad y compitiendo, intentando competir, por supuesto, en precio, en servicio, en dar la mejor oferta técnica y con los mejores profesionales, tanto durante el proceso como incluso durante el proceso de negociación, fabricación, diseño y luego, por supuesto, la postventa. El dar un servicio en donde el cliente siempre va a confiar en que nosotros les vamos a resolver los problemas. Eso es como negociamos los contratos. En un mundo en el que estamos viendo altos niveles de corrupción, realmente el no a los sobornos, suena como algo normal, pero sí llamativo cuando las páginas de los periódicos están llenas de casos similares. ¿Ustedes han visto en algún momento este tipo de prácticas? En absoluto. Además, es un tema... Si la seguridad es lo primero, la integridad es fundamental. Además, tenemos que tener en cuenta que la compañía... Nosotros pertenecemos a una multinacional que es Clarcor y Clarcor, como antes me decía, está en la bolsa de Nueva York. No hay posibilidad alguna que la organización plantee cualquier tipo de soborno, cualquier acción que vulnere o incluso roce la legalidad. Tiene que ser siempre dentro del margen legal porque los impactos para los accionistas serían muy elevados y no lo iban a consentir. Es muy probable que te hagan una propuesta de saltar desde Galicia a otro proyecto. ¿Te irías? Bueno, es una pregunta complicada de responder porque aquí se vive muy bien, principalmente. Entonces, salir de aquí en principio cuesta. Ya como gallego y como la morriña no se iba a tirar siempre para aquí. Pero bueno, la verdad es que hay un precedente que es hace unos tres años. Me habían ofrecido llevar la dirección de una empresa del grupo en Australia. Pero el proyecto en aquel momento no me interesaba, principalmente porque aquí estamos afrontando otros proyectos muy, muy importantes. Estamos haciendo ahora mismo la reforma de todas las instalaciones. Primero, estamos trasladando las oficinas que actualmente están en el interior de la fábrica. Estamos haciendo un edificio de oficinas muy importante que, además, pueda albergar un futuro crecimiento. Y luego, justo cuando terminemos las oficinas, vamos a acometer la reforma entera de la planta de producción. Entonces, estaba ya trabajando en eso y llevaba dos años trabajando en ese proyecto. No vi ese momento oportuno. Es decir, aunque Australia se ve bien, conozco, además, tengo la fortuna de conocer a Australia y la zona de Perth es espectacular, pero no era el momento. Entonces, pues, luego pasan los momentos y posiblemente al final ya no te cambias. Pero, ¿es fácil decir que no en una multinacional y no quedarse estancado o que no te vuelvan a tener en cuenta? Creo que sí. Creo que es fácil quedarse estancado si te niegas a los planteamientos de crecimiento de la compañía. Lo que pasa es que, si a mí realmente me ofrecieran un proyecto interesante, pues, habría que estudiarlo. Pero tenía que ser muy interesante. Actualmente, desde aquí, ya llevamos muchas cosas. Desde aquí, pues, estamos controlando la estrategia a nivel mundial del sector naval, del sector de medio ambiente. Hay otras partes, como el mercado de aviación, que, bueno, con otros compañeros, pues, lo estamos coliderando. Es decir, que desde aquí también podemos hacer muchas cosas a nivel mundial. La semana pasada estuvo, las dos últimas semanas estuvo mi director comercial, 15 días por Latinoamérica, pues, trabajando con nuestros colegas de Brasil. Y recorrió en dos semanas cinco países, visitando numerosos clientes. Bueno, desde aquí se pueden hacer muchas cosas también. Entonces, los norteamericanos entendieron ese no. Creo que sí. ¿Cómo prosiguen los dos proyectos de los floteles para Pemes? Los famosos floteles. Los famosos floteles. Los famosos floteles, sí. Bueno, la verdad es que hemos entregado, hemos conseguido, afortunadamente, los pedidos de las plantas de tratamiento agorresiduales y los separadores de sentinas, y los cuales, pues, bueno, ya hemos entregado y suministrado tanto a Navantia como a Barreras, que son los dos adjudicatarios, un flotel cada uno. Y, bueno, ahora mismo estamos negociando un equipo a mayores de filtración de combustible para helicópteros que va a llevar como mínimo uno de los floteles. Teniendo en cuenta la situación de Pemes, bueno, sus proyectos con Galicia iban a ser mucho más amplios de los que en realidad son, se han ido recortando. En parte tiene que ver tanto de Pemes como de otras industrias parecidas por el precio del petróleo, donde, bueno, las inversiones en grandes infraestructuras relacionadas con este sector se están viendo recortadas. ¿Qué previsiones están haciendo ustedes en este sentido de la economía, pero en relación a todos estos proyectos? ¿Ustedes creen que se va a recuperar? Bueno, creemos y esperamos que sí. La verdad es que hemos empezado en el 2014, ahora ya estamos a mitad del 2015, pero en el 2014 la eliminación del famoso tax lease a finales del 2013, pues ha permitido una recuperación del sector naval. Nosotros en cifras puedo decir que hemos crecido o hemos recuperado un 40% de crecimiento el año pasado con respecto al año anterior. El año anterior ya había sido malo, pero llevamos una trayectoria bastante negativa. Bueno, este año hemos continuado con esa trayectoria de crecimiento y, bueno, esperamos que el sector, si no es con Pemex, pues sea con otros astilleros, pero que siga y continúe su recuperación. Cándido, muchas gracias por haber estado con nosotros y por haber estado en estas instalaciones de la Buda Galicia. Muchas gracias a vosotros y un placer. Gracias. 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 Gracias.